Coahuila puede iniciar hoy el proceso para asumir la responsabilidad de ofrecer en las áreas urbanas la seguridad completa. El tamaño de nuestra entidad pues obviamente requiere que en las áreas rurales un apoyo. Además hay otras tareas como destrucción de plantillos que no es el caso de Coahuila, que seguramente el ejército debe seguir haciendo. Nosotros hoy vamos a reforzar la formación de policías. Lo que vamos a incrementar hoy es Fuerza Coahuila. Traemos ahora un número importante de estudiantes en la academia de policía y vamos a aumentar Fuerza Coahuila ante la posibilidad de que nos hagamos ya responsables de la seguridad en las calles, totalmente, al 100%. Tercero, vamos a iniciar un proceso de más tareas de inteligencia para desarticular bandas que todavía andan por ahí. Cuarto, hacemos un llamado a la comunidad a tener el apoyo y corresponsabilidad para evitar cosas pues como el regreso a los casinos, como los autos sin placas y todo esto que lo afecta para el tema de la seguridad. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG informa Alfonso Hernández. Gracias. Gracias. Gracias.